¡Holi! ¿Cómo andan? Me pasaron unos videitos ustedes por Instagram, por TikTok, me etiquetaron que son como hacks de arte, de manualidades que vamos a poner a prueba en este video Bien, vamos a ver el primer video Blitter casero, lo que brilla eso Ok, agua Agua y maicena Lo calentamos hasta que quede transparente Bien, colorante comestible Y acá dice, yo aparte voy a agregar un poquito de polvo enacarado para darle un brillo más ¿Saben qué siento? Como que, ay, no sé Entre fantasmas nos vamos a pisar las sábanas Yo no sé Si es muy muy importante porque acá dice que no es importante O sea, vos lo podés hacer sin el polvo enacarado Que digamos, no es algo que tengas en tu casa seguramente Vamos a probarlo con polvo enacarado y sin polvo enacarado para ver si realmente hay un cambio O sea, yo siento que si el polvo enacarado no está esto no va a brillar tanto Así que sí es importante Pero bueno, vamos a probarlo de las dos formas 230 mililitros de agua 130 Ahí Ok Agua Y una cucharada sopera de maicena Creo que ahí está bien El fuego hasta que quede transparente Está tardando un poquito más de lo que pensaba Ah, ahí se está poniendo transparentoso No puedo creer que cambie de color Ok, está pasando, está pasando, está pasando Ok, apagué el fuego porque creo que no se va a poner más transparente que esto Voy a agregar un poco de colorante rojo Eso fue demasiado Veo que me pasé de colorante Bien, ya tengo mi mezcla Lo que voy a hacer es poner un poquitito acá para ponerle el polvo enacarado a ver si podemos notar la diferencia Polvo enacarado Ahí está Bueno, esto se puso un poco raro ¿Qué pasó? O sea, no me quedó O sea, claramente mi polvo enacarado algo malo tiene Quedaron como grumos Como que no pude Como que, ¿saben? No quedó homogéneo No sé si es mi polvo enacarado Que es una porquería O O ella se refería a polvo enacarado otra cosa Una alfombra de silicona Bueno, voy a probar con lo que tengo, ¿ok? Pero no sé por qué yo vi el video Y no, no me No percibí Que usaba una alfombra de silicona para esto Ok Voy a intentar hacerlo con lo que tengo en casa Una tartera, se dice Yo creo que Ahí está bien Y voy a intentar Que quede una capa finita ¿Tendrá que haberlo enmantecado? No, no sé ¿Pueden ver mi cara reflejada ahí? No sé Bueno, vamos a llevar esto al horno A fuego medio por lo que entiendo Ya medio estoy haciendo mi propia receta Bien, hay que esperar Diez minutos son 0,6 Entonces Y dieciséis Espero que salga Porque yo sé que hice medio cualquier cosa Pero si sale bien Es como que creé Mi propia receta Y si sale bien quiero probar El enacarado Que hice Como que los grumos van desapareciendo poco a poco Diez minutos No sé No sé si pueden apreciarlo Pero no Lo voy a dejar un ratito más en el horno Creo que con cinco minutos más de horno Termina de endurecerse A ver La situación es la siguiente Ahora lo voy a mostrar bien Pero al parecer no puse una capita tan finita Como pensé O sea, tiene que ser muchísimo más finita Así que puse en el horno otra placa parecida a esta Pero tengo que decir que es una buena primera impresión Porque en las partes que quedó una capa bien bien finita Se está descascarando Y está pasando como un efecto medio glitteroso O sea, en las partes que realmente la capa es finita Se descascara raro No sé qué pensar al respecto Le tengo mucha fe a esto O sea, miren Está pasando Bien, última prueba Creo que ya le tomé la mano Voy a hacer esto Obviamente esto con una alfombra de silicona sería perfecto Porque se despegaría así nomás Pero bueno No lo puedo creer No lo puedo creer Finalmente pasó Mirá esto No lo puedo creer Bien Les voy a mostrar el resultado De este glitter casero Siento que le tomé la mano Y miren que no usé No usé los materiales que había que usar Como vieron Pero supe adaptarme con lo que tenía en casa Y siento que el resultado Vale la pena No sé si pueden notarlo Esto es súper volátil O sea, donde respiro un poquito ahí Sale volando para todos lados Como que si le pego una ráfaga de viento Esto se nos va a otro continente Ay, pero me encanta No me gusta mucho el color Pero le voy a mostrar otro que hice Este lo partí con las manos Sin la licuadora Y así fue como quedó el azul No, 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 no Miren lo que es esto Es muy, muy lindo Brilla hermoso Es solamente colorante azul Le puse No puse el polvo enacarado Así que perdón señora Por desconfiar de usted Se nota que tenía Tenía buenas intenciones Y yo pensé que sí o sí Tenía que poner ese polvito Si no esto no iba a brillar Pero miren Lo hermoso Hermoso que es Lo dejé un poquito más En el horno Vieron que cuando lo saqué del horno Había como partes más pegadas Y partes como más fáciles de sacar Bueno, este lo fui mirando Lo dejé un poquito más Que 10 minutos Más o menos 15, 20 Hasta que se despegó Todo, todo, todo O sea, todo se despegó Así súper fácil Así que me encantó Me encantó esta idea Estoy muy contenta Ok, encontré otro video En YouTube Sobre cómo hacer glitter O sea, purpurina, diamantina Yo no sé bien Si es lo mismo A ver, yo creo que son cosas distintas El glitter La diamantina La purpurina Son como diferentes tamaños Diferentes texturas Diferentes resultados Y lo que me llamó la atención De este video Es que usa sal No parece para nada difícil O sea, parece muy fácil Así que vamos a probarlo Primero mezcla sal Con pintura acrílica Pero, pero, pero Después le tira Pintura en aerosol dorada Eso me parece raro Como que necesita un refuerzo quizás Así que es un poquito Más complicada la idea Bien, para las tres ideas Necesitamos sal Así que voy a echar un poquitito Ok, eso no tenía que pasar Bien, sal y pintura acrílica Lo que ella recomienda En su video Es que sea de estas Que son como brillantes Así que voy a poner un poco De rosa perlado Y un poquito de Plateado A ver Uy No sé cuánto es mucho Cuánto es poco Y un poquito de plateado ¿Cómo hace para triturarlo? A ver, que no me gane la ansiedad Más pintura Ah Aplastándolo era Está tierno Me gusta el resultado Ahora vamos a hacerlo De la pintura en aerosol Y voy a hacer esto No sé Yo lo veo igual de opaco Y siento que la pintura en aerosol Plateada arruinó todo Porque rosita Ya no brillaba tanto la sal Solo con pintura Pero se veía súper lindo El tono rosita Y siento que esto quedó Siento que esto quedó Gris topo Y no sumó nada de brillo O sea, muy muy poquitito de brillo Como que no vale la pena ponerle pintura en aerosol Ok, pasemos a otra Segundo sal y esmalte de uñas Esto me llama la atención Sal y esmalte de uñas Voy a usar este violeta Siento que va a quedar lindo Es esmalte normal O sea, no es semipermanente de esas cosas Ella simplemente lo tira Ah, ok, bien No sé cuánto será mucho Me da mucha impresión Que ella va a meter el cepillito Ahí y mezcla todo Si es un esmalte viejo Que ya no vas a usar Ok Uy, esto espero que no se quede tan rápido Estoy dando un palito Pero creo que lo mejor es Una cuchara Uy, no sé Seca demasiado rápido Yo me quería poner a hablar con ustedes Le voy a poner un poquito más Hasta ahora No sé si tiene que ver con mi sal Pero como que no, no estoy consiguiendo brillo Me gusta el resultado Porque me gusta el color Me gusta la textura Pero no brilla O sea, glitter, glitter No sé si llamarlo glitter Y tiene un poquitito de brillo Típico de la sal Pero es mínimo, mínimo No sé si es cuestión de poner más esmalte Voy a poner más esmalte Estoy usando un esmalte viejo, viejo Me gustaría que quede con el típico brillo de esmalte, ¿no? Sí tenía esperanzas con esto del esmalte Porque el esmalte tiene un acabado O sea, cuando seca Es brillante Está como húmedo Voy a dejar que se seque muy, muy bien Parece arena kinética Y en tercer lugar Mezcló sal con maquillaje Y agregó un poco de alcohol etílico, creo Creo que es alcohol etílico Para crear su purpurina Ok, tengo unos maquillajes viejos Vamos a aprovecharlos Mirá el nivel de señora de esto Me imagino que es importante que un poquito de brillo tengan Así que voy a intentar usar estos Voy a poner este rosa Voy a romperlo todo, ya fue Y voy a agregar un poquito de esto que quedó acá Y agrego un poquito de alcohol etílico Para que se mezcle bien Bien, nuevamente Muy poco brillo Más bien, como les digo Una arena kinética Lo como tono Rubor de señora Ok, estos fueron los tres resultados Con ese video de YouTube que vi Les voy a mostrar Ahora voy a hacer algunas tomas Para que puedan ver si ven algún destello O algún brillo Yo por lo menos acá a simple vista La verdad que no noto mucho Me decepciono mucho poner plateado Y que quede totalmente gris Eso es horrible Este me gustó por el tono Y este no quedó tan rosa Como me lo imaginaba Quedó como un bordó muy apagado Así que mi conclusión es Que me gusta mucho la textura Por ejemplo, de esta me gusta mucho la textura Pero no lo haría por el brillo O sea, si busco brillo Brillar No haría esto Bien Siguiente video que vamos a probar Este río me lo acaban de compartir por Instagram Así que vamos a verlo Mirá este hack de arte Por ahí te sirve ¿Viste los nuevos marcadores de Posca? Esos son los MOB Estaba pensando en usar el bocet Para unos bocetos bastante grandes Que tengo que hacer Pero viste lo que cuestan, ¿no? Así que me acordé De esos pegamentos Que tienen este dispenser Acá en Argentina Venden uno que se llama boligoma Si querés me dejás un comentario Como se llama Y lo rellené con acrílico Un poco diluido con agua Queda Queda muy parecido No, no conocía Esos marcadores nuevos de Posca No los conozco No lo puedo creer O sea, el nivel de creatividad de esta persona Siendo que somos el uno para el otro Además súper rata No, me encantó Vamos a probarlo ¿Saben qué? No sé si tengo una boligoma En esta casa Vamos a buscarlo A ver Acá No lo puedo creer No, no, no sé cuándo compré esto Porque nunca lo usé Ok, primer paso Vamos a desagotar esto Ok Sí, esto está viejo Pero todavía sirve Le voy a poner en este territo Oh yeah Bien Voy a limpiar muy bien esto con agua Y ahora simplemente tenemos que ponerle pintura acrílica Y un poquito de agua Voy a elegir este tono porque me parece súper tierno Bien Ok, como que Como que explotó un poquito Bien, no lo llené Como para no desperdiciar pintura Vamos a usar esto por ahora Y voy a ponerle un poquito de agua Pero me imagino que muy poquita Y voy a intentar Cerrarlo Para ese lado es Ah, no, para el lado contrario Vamos a batirlo ¿Ven qué bonita que sería la boligoma rosa? ¿Por qué no sacan de diferentes colores? Les tiro la idea nomás Ok Voy a hacer una pequeña prueba acá Tengo miedo que me haya quedado demasiado líquido A ver Oh my god No tienen que ver esto de cerca No, 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 no puedo creer O sea, miren esto Voy apretando de a poquito No me puedo creer Está bastante líquida Pero es hermoso esto La precisión Oh my god No lo puedo creer No, no, es una locura esto No puedo creer El descubrimiento de esta persona Es un resultado hermoso Estoy encantada No se me hubiera ocurrido nunca Que emoción Que emoción de más colores Es que Ah, qué alegría Este me quedó bastante aguachento Sin embargo Funciona Lo vas apretando de a poquito Y sale más o sale menos Es como súper controlable No lo puedo creer Estoy muy contenta de terminar el video así Después de esos glitters medio fallidos Así que bueno Díganme si ustedes probaron estas ideas Si les gustaron Díganme cualquier otra cosa Que sepan Cualquier tip Me viene bárbaro Ustedes saben Así que bueno Síganme por todas mis redes Recuerden que está la tienda Recuerden que pueden mandarme un cafecito de cortesía Yo me pongo muy contenta Y bueno Muchas gracias por estar ahí Los quiero muchísimo Y nos vemos muy pronto En otro video Chao Voy a seguir pintando con esto